Ahora vamos a tener una pequeña mesa de debate y vais a poder preguntar lo que queráis a los ponentes. Voy a iniciar porque se ha sumado a los ponentes David Rodríguez Caballero, que es un magnífico artista. Os voy a deleitar mientras le presento, para que le conozcáis, quien no le conozca, se va a ir proyectando una pequeña proyección para que conozcáis un poco su obra. Le voy a presentar en formato pequeña entrevista, le voy a hacer unas cortas preguntas y luego ya damos paso a las dudas que tengáis, lo que queráis plantear o al debate con el resto de los ponentes. Bueno, David Rodríguez Caballero es un artista escultor, ahora me corrige si no, tiene una gran proyección internacional. Es licenciado en Bellas Artes, en la Universidad del País Vasco, en las especialidades de pintura y conservación. Reside desde 2011 en Nueva York, está un poco a caballo entre Madrid y Nueva York y hemos tenido la suerte de pillarle en una visita a la ciudad. Su trabajo ha sido expuesto en galerías, museos e instituciones públicas de todo el mundo, entre las que destacan el Museo de Arte Moderno de Moscú, el Museo Burk de La Rioja, el Museo de Navarra, el Museo Fundación Oteiza y otras instituciones en Europa, Mónaco, Miami y Nueva York. En 2012, la Málvore Gallery de Nueva York organizó en su sede de Chelsea su primera exposición individual en Manhattan, Recent Works, que supuso un éxito de crítica y público. Ha participado en las ferias de arte más importantes del mundo, como la Art Basel Miami y Art Basel Hong Kong, Kiev de Seúl, Maco de México, Arco de Madrid, Dallas Art Fair. Su obra tiene obra presente en numerosas colecciones internacionales, como Repsol, Fundación Coca-Cola, el Museo Burk de La Rioja, el Museo de la Cultura del Vino, Dinastía Vivanco, el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, el Museo Patio Herreriano, la Biblioteca Nacional, el Ayuntamiento de Pamplona, el Palacio de los Papas, en fin, muchísimas instituciones. Y, bueno, quería… le solicitamos que participase en estas jornadas porque, además de ser un fabuloso artista, me consta que está muy preocupado también por la conservación de sus piezas. Y, bueno, no sé si quieres decir algo, si no te digo directamente, te pregunto directamente. Y también me parecía muy interesante cómo esta formación, que hemos visto que en muchos casos se da en conservación, porque estudiaste conservación en Pamplona, ¿en qué forma crees que esta formación académica, como conservador-restaurador, ha influido en los procesos creativos de tu obra? Sí, está encendido. Hola, bueno, buenos días. ¿Está? ¿Funciona? Sí. Sí. Bueno, pues la conservación, la verdad es que yo creo que ha influido mucho mi trabajo. Estudié restauración en Bilbao, en la UPV, y también hice la especialidad de pintura, hice las dos. Y, sobre todo, yo creo que ha influido el tema de la restauración a nivel de procedimientos, de trabajo, a la hora de pensar también, y, sobre todo, a la hora de enfrentarme a los materiales. O sea, yo creo que vengo de la pintura, como digo, pero cuando empecé a trabajar, o sea, cuando arranca el primer paso hacia la escultura, que es en el 98, cuando llego a Nueva York y de repente me doy cuenta que al lijar, por ejemplo, un trozo de metal o una plancha estoy pintando, de alguna manera, pues todo ese aprocho, todo ese acercamiento hacia los materiales es lo que me lleva a abrir líneas de exploración para desarrollar mi trabajo. Entonces, en función de qué tipos de materiales utilizaba, habría una línea de exploración que me llevaban a desarrollo de conceptos. Yo creo que todo eso viene de la metodología de la conservación de mis años de estudio en la universidad. Y entonces, creo que es importante. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora ha pasado mucho tiempo y que eso es algo muy germinal y muy importante que se ha quedado, pero que no tengo ninguna conciencia de lo que es la conservación y, o sea, no pienso en ella cuando estoy trabajando actualmente. De hecho, ha surgido una… con una… la colección de BBVA hizo una adquisición de una obra que se puso fuera, que parte era de latón y ha surgido un problema porque estaba muy expuesta a unas condiciones ambientales, pues de bastante riesgo, no hay mucho viento, cambios de temperatura, humedad, etcétera, y fue dañada, o sea, hubo una oxidación en la parte de las zonas del brush, del latón, y jamás había pensado que eso podía ocurrir, ¿no? O sea, quiero decir, empiezo a tener ahora problemas que me están llevando otra vez a, bueno, pues a acercarme a la conservación. Y en este caso que me habías comentado, ¿cómo ha sido un poco la interacción con los conservadores, restauradores de la Fundación? Bueno, como yo creo que es una colección que está muy desarrollada en todo el tema y son muy conscientes de la importancia de toda esta conservación, de la importancia de la conservación y cómo altera, estuvieron muy cerca también del montaje, de todo el equipo, es como un equipo muy integral, tanto en la selección, o sea, con un concepto muy bueno de, como curatorial, de selección de obras y de conservación, como que todo eso está muy unido y yo creo que eso es muy importante a la hora de enfrentarte a una conservación o una intervención de restauración. Entonces, había como un clic-clac muy fuerte y entonces empezamos, bueno, la obra llegó al estudio y lo que había pasado era que se había oxidado, había traspasado como lo que era el barniz. Ellos, lo que están aquí yo creo que lo pueden explicar mejor, pero básicamente lo que hemos hecho era de un dibujo metálico de los Metal Drawings, que son como unos dibujos espaciales de dos materiales, uno que es acero inoxidable y otro con latón. Entonces, por lo visto, que yo no lo sabía, puede haber como los electrodos o una cosa así que pueden, son conductivos o no sé muy bien, pero el caso es que afectan. Entonces, lo que vamos a hacer es retirar el barniz de las piezas de latón, volver a barnizar otra vez, posiblemente en los puntos de contacto con el otro material, hacer un aislamiento y sobre todo cambiar de ubicación la pieza. Entonces, en ese sentido ha sido muy bueno porque a mí me da conciencia de las cosas que me pasan y que me pueden pasar, que respecto al coleccionismo, por ejemplo, y los clientes, porque mi obra está muy difusa, mis esculturas son coleccionistas muy internacionales, entonces a la hora de la restauración o de cualquier tipo de intervención, a mí me genera, a mí o a la galería, que genera un problema grande, porque a lo mejor es traer una obra de Japón o de… Entonces, no es lo mismo que esté en Madrid y hacer una intervención que generalmente la restauración, bueno, que venga de un sitio o de otro, por los gastos, por ejemplo. De todas formas, mis procedimientos, los procedimientos de trabajo de las piezas, son unos procedimientos muy industriales, con lo cual yo creo que todavía la obra de una juventud está en un momento donde se puede quitar, por ejemplo, el barniz y volver a barnizar, es decir, en ese sentido no altera, pero sí que es cierto, ahora viendo sobre todo la exposición y todo eso, que llega un momento en que la obra tiene una especie de pátina de tiempo, bien por barnices, bien por un montón de cosas, porque hay materiales que hay aleaciones que irán cambiando y todo eso, como cuando vio yo ahora las esculturas, por ejemplo, los años 50, o las esculturas de Uteita o de Chillida, que eso ya no es recuperable. Entonces, ahí es cuando realmente es importante la intervención de un restaurador más que del artista. Pero ahora yo creo que la colaboración, en el caso de mi trabajo, como es un trabajo joven, pues yo creo que es más una, como se dice, rehacer la obra. Bueno, de todas maneras, eso es una interpretación, correcidme si me equivoco, que hablábamos antes entre todos, que realmente no hay opciones buenas o malas, que no es la opción que tengáis los artistas respecto a vuestra obra, porque a lo mejor dentro de unos años te parece interesante que tenga una pátina que el tiempo ha generado y a lo mejor ahora no, a lo mejor ahora... Sí, pero yo creo que hay un momento en que el artista, por ejemplo, en esta obra hay como una especie de relación, o sea, con las relaciones un poco humanas. Hay un momento en que yo toda la obra esta, por ejemplo, de las obras que adquirió, por ejemplo, la colección de BVA, son recientes, todavía me pertenecen de alguna manera, aunque legalmente no, pero sí que es cierto que pasan a lo mejor 40 años o 50 años y tú ya tienes una distancia que tú ya no puedes volver a hacer, ya no tienes la cabeza ahí. Con lo cual yo creo que llega un momento, es muy intangible, hay una línea donde ya casi no tienes ni derecho a intervenir, porque tú ya estás en otra cosa. Si yo todavía estoy con los metal drones, pues sí que de alguna manera puedo estar con esos procedimientos, pero tanto los conceptos como los procedimientos van a cambiar dentro de un tiempo. O sea, yo hay cosas que ya no puedo hacer, que hacía en el año 2000 y no ha pasado tanto tiempo. Entonces, hay obras, un artista no puede repetir las cosas porque tu cabeza está en otro sitio y no sale igual. Entonces, yo creo que ahí es muy importante la labor del conservador, incluso como una autoridad para el artista. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo o damos un poco, si queréis preguntar algo a cualquiera de los ponentes. O empezamos a hablar, empiezan a hablar, les doy en pie y empiezan a hablar. Está todo claro. Bueno, si en cualquier momento surge cualquier comentario, cualquier duda, pedís el micrófono e intervenís tranquilamente. Yo quería plantearos un poco, porque tenemos la suerte de tener a, en este caso, a dos artistas y a dos conservadoras restauradoras. Y un poco en el debate este que tenemos de las entrevistas, un poco centrado a lo mejor en las entrevistas, querría saber, en vuestra experiencia, qué aspectos os parecen importantes, desde vuestro punto de vista, o sea, por ejemplo, a los restauradores, que en unas entrevistas, qué buscáis o qué os gustaría que los artistas aportasen, y en vuestro caso, qué os gustaría que aportasen de esa relación con los conservadores. Yo me repito. Es que me voy a repetir, porque ya lo he dicho. Pues yo busco saber qué es deterioro. Y a partir de ahí, poder estar, o sea, busco saber qué es deterioro sin decir, ¿qué es deterioro? Sí, claro. Intentar investigarlo. Aparte, es más divertido investigarlo que preguntarlo directamente. Y busco crear una relación, porque, como ya he dicho, soy una cotilla, y entonces no me interesa solo la obra, sino que me interesa el artista, me interesa su momento histórico, me interesa cómo interacciona, cómo afecta el tiempo, cómo entiende la temporalidad, cuál es su proceso creativo. Intento, no sé. O sea, a mí en la entrevista busco muchas cosas. Por eso también me gusta repetirlas. Y como decía muy bien Maite, cada artista tiene momentos, la obra cambia, el artista cambia, tú no eres la misma persona, como estaba diciendo él. Entonces, evolucionas, dejas ese proceso creativo aparte y a lo mejor hacías escultura y ahora haces media. Entonces, esa entrevista es viva igual que el artista está vivo. Por la parte de la intervención directa, que es lo que más nos toca, es entender bien lo que tenemos entre las manos y recoger ese espíritu para conservar la obra con todo el respeto. Necesitamos entendernos, establecer una especie de entendimiento, de sensibilidad, para que el espíritu de la obra se mantenga. Porque, lo que decía, hay muchas inseguridades, como limpiar, qué hacer, qué no hacer, hasta dónde llegar. Es adecuado, no para esta obra, es lo que quería el autor, no es lo que querría. Y es, sobre todo, entendernos bien. Conectar sin imponer. Nosotros, al final, somos técnicos que estamos al servicio, no para corregir a nadie. Es solo ayudarles para que eso, no sé si... Ese material que has introducido o esto que se conserve y vamos a sacarlo adelante con su guía, con su ayuda. No sé. Por ejemplo, el mundo del arte es un engranaje donde es una especie de batallón que va avanzando, de equipo, que va avanzando donde están los comisarios, los críticos, coleccionistas, galistas. Entonces, todo eso se parte de un objeto que es necesario, pero hay mucha más relación de lo que pensamos y afecta mucho más de lo que pensamos al objeto también, al objeto o a la obra del artista, ¿no? O un tipo de la acción, cualquier cosa. O sea, entonces, ahí sí que de alguna manera yo creo que el conservador teníais, no sé si sois restauradores, supongo, ¿no? Tenéis que tener más presencia en el sentido porque en la entrevista que estaban teniendo ellos, o sea, te das cuenta de la sinergia que es lo importante que es. O sea, de qué manera ella es afectada por la conservación y la conservación va a ser afectada en un punto de contemporaneidad y asumir determinadas cosas que no están dentro de los valores, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que la figura del restaurador o del conservador de eso debe estar más integrada dentro de todo ese engranaje que es tan grande, ¿no? Dentro del mundo del arte y que tiene que ir acompañando todo eso y que de alguna manera eso lo va a hacer evolucionar tanto el concepto, la idea de conservación como a los artistas para determinadas cosas. Porque en tu caso es una obra muy delicada, muy expuesta, pero que de alguna manera te va a dar un reajuste positivo y te está afectando. Igual que te afecta si tienes un comisión o un encargo de un coleccionista concreto para hacer una cosa, o sea, te hace crecer. O sea, no es algo que te está molestando, ¿no? O que te moleste te hace, de alguna manera, desarrollar y conquistar otras cosas. O sea, en ese sentido el papel vuestro yo creo que es fundamental y que tenéis que ser, ahí no estoy de acuerdo contigo, ser más autoritarios con las cosas porque tenéis que tener una voz y una voz que afecte de verdad, ¿no? A veces sí, pero de alguna manera, sí, yo te entiendo lo que quieres decir, pero autoritario... Digo autoritario en el sentido de... Sobre todo, más que nada, a lo mejor en la conservación preventiva, igual, pero claro, a veces en la reintegración de una obra, en la limpieza, ahí, uf... Sí, bueno, no refiero más a otros formatos, pero fíjate qué relación tan bonita ha surgido de todo eso, de ellas. Sí, desde luego. Sabes, de ellas, entonces todo, yo creo que eso es muy importante, entonces tenéis que... Yo creo que sois demasiado humildes en el sentido de invisibles, ¿no? Tenéis que, de alguna manera, que afectar más a las cosas. Eso sí, eso sí, tienes toda la razón. Yo estoy de acuerdo con David. Estaba pensando qué es lo que me gusta a mí de... ¿no? De... De trabajo con Ruth, o bueno, lo que estaba escuchando. Y para mí es... Yo os animaría... A mí lo que me gusta son las preguntas impertinentes. ¿Sabes? Impertinentes... Ah, sí. No por como algo malo, sino porque son preguntas que no nos hacemos como artistas. Entonces son preguntas impertinentes porque me estás hablando del celo, yo te estoy hablando aquí de la guerra civil y no sé qué, tú me estás diciendo hablando del celo negro. Qué bueno. ¿No? Y entonces eso me gusta porque son preguntas que uno no nos enseña en las escuelas de arte, yo no estudié conservación y restauración, nos enseñan a hacernos, ¿no? Y a trabajar lo que estabas diciendo, ¿no? De los electrones, es maravilloso, pero es impertinente porque son desafíos que a mí me hacen crecer. Entonces yo de verdad os animaría, siguiendo lo que está diciendo David, es hacer preguntas impertinentes porque nos fuerzan como artistas a pensar más, a pensar en la temporalidad, a pensar en la transferencia, a pensar en el deterioro, que es muy importante, ¿no? Como Ruth siempre dice, vamos a morir todos, pero es que ese concepto como artistas no lo tenemos, ¿no? Porque es como… y es muy importante, entonces estoy totalmente de acuerdo. Pero preguntar cosas que no se nos ocurren, que son incómodas, pero que nos hacen avanzar y crecer. O sea, digo impertinentes en una… con ternura, con mucha ternura y mucho cariño, ¿eh? Sí, sí, sí. De verdad, yo estoy muy feliz de estar aquí y de todas las… y espero que continuemos la conversación porque me ha ayudado muchísimo Ruth y solo de veros a vosotros me imagino cuántas otras preguntas impertinentes. Por favor, seguid haciéndolas. Muchas gracias. Daros las gracias y que la verdad que es reconfortante ver cuánta gente, ¿no? Porque en el fondo sois custodios de lo que va a pasar luego con las obras nuestras también, ¿no? Y gracias. Pues nada, igual reiterar el agradecimiento y gracias por vuestra asistencia y por el espacio que nos habéis dado, ¿no? De interacción también porque al final nos quedamos todos metidos en nuestro ámbito de trabajo y nos hace falta eso, ¿no? Pues bueno, el diálogo y ver diferentes puntos de vista que son súper enriquecedores. Así que gracias. Bueno, pues nada, agradecer de verdad a todos los ponentes, a los de hoy, a los de ayer que han sido muy generosos, que han estado muy participativos, que les ha parecido fenomenal, que ha sido un placer, de verdad, trabajar con ellos. Muchas gracias a vosotros por interesaros en todo esto, por venir, por participar, porque creemos realmente, y bueno, nos hemos ido ya muy al acte actual, pero como recordáis, todo esto viene del proyecto inicial del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio del Siglo XX. Y realmente, como os decíamos al principio, creemos que es necesario, es necesario esta participación, es necesario abrir nuevos debates, es necesario que pongamos en común, ¿no?, el trabajo de cada uno, como era al inicio de este proyecto, ¿no? De que todo eso que se trabaja, y se trabaja muchísimo, se ponga en común, ¿no?, que tengamos herramientas, ¿no?, porque las necesitamos realmente para el trabajo diario. Entonces, pues nada, nos alegra haber iniciado estas jornadas, ¿no?, más enfocadas al arte contemporáneo, y como habéis visto, han salido infinidad de temas que serían muy interesantes ahondar y debatir, y bueno, pues todo se andará, todo se andará. Así que muchísimas gracias, gracias al equipo estupendo, al equipo de vídeo, que nos ha ayudado muchísimo, a Juanjo, al instituto, a formación y al instituto, porque da la posibilidad de realizar, ¿no?, estas, con mucho trabajo, con mucho, porque eso es una cosa añadida al trabajo diario, pero está la posibilidad abierta de poder hacer cosas así. Así que nada, gracias a todos y buen fin de semana. Gracias.